Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifica, glorifica al Señor. Aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Todo el día, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Saludos a todos los presentes y los oyentes del programa La Voz de Salación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos oyentes en la ciudad de Lima Hoy día, domingo 18 de agosto de 2024 Para predicar la palabra de Dios Y también orar por los enfermos Y también estaremos haciendo la cena del Señor Jesucristo Para todos los hermanos miembros en comunión. Amén. El Señor Jesús dice El que come mi carne y vive mi sangre En mí permanece y yo permanezco en él. Amén. Amén. En la iglesia que Jesús va a venir a llevar El que permanece en él. Amén. Gloria al Señor. El que come mi carne y vive mi sangre En mí permanece y yo permanezco en él. Pues es muy importante la cena del Señor Cada vez que el pastor anuncia la cena Hay que estar reunido en la casa de Dios Para participar de la mesa del Señor Y así estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar un momentito El anuncio de manos y a tus ojos Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias te damos Señor Dios mío Gracias Señor por este lugar Donde nos has reunido el día de hoy Señor En misericordia te empiezo a oro por todos los lugares Señor Donde está tu casa oración Iglesia, pentecostal, la cosecha Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Drama tu bendición Señor Drama tu bendición Mi Dios en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor, gracias por este día Señor Bendice a todos los que en medio de tu casa oración Bendice su casa, su trabajo, su negocio, su familia Bendice Señor, salva sus almas Señor Ten misericordia, tempia Aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por los hermanos que están pasando pruebas Señor Tempia, misericordia Así está escrito para ser salvos Vamos a ser probados y reprobados como el oro El oro aunque perecedero se prueba con fuego Mucha más preciosa vuestra salvación será probada Aleluya, aleluya, aleluya Pero también dice tu palabra Señor, Dios mío Que vamos a ser probados No más de lo que podamos soportar Sino que juntamente con la prueba Tú nos darás la salida Sí Señor, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Mi alma te alaba Señor Opera Señor, sanando, liberando A los que han venido enfermos Sánalos Señor, por amor a tu nombre Hales conocer tu poder Señor Y que se conviertan a ti Tú los salve mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Oro por todos los hombres Por los que están en minencia Para que vean el conocimiento de verdad Y sean salvos Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre ellos y los hombres Jesús Cristo, hombre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor Bendice, bendice para el santo Todo lo que hagamos Ya para gloria tuya En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor Y reprende demonios Reprende demonios Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Gracias por su amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Aleluya, Aleluya, gracias por su amor, Aleluya, Aleluya, gracias por su amor, Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, a nuestro Salvador, a Cristo el Salvador, Amén, un fuerte aplauso para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, gracias Señor, Amén, Gloria al Señor. Vamos ahora a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 18 adelante, vamos a leer que nos dice la palabra de Dios, Amén, toda la palabra de Dios es limpia y es escudo para los que en ella esperan, dice en el libro de Proverbios capítulo 30, Amén, toda la palabra de Dios es limpia, Aleluya, y es escudo para los que en ella esperan, Aleluya, es como una coraza, Aleluya, ¿por qué necesitamos escudo? Porque hay un enemigo, hay un enemigo y se llama Diablo y Satanás y él quiere llevarnos a la condenación, desde que Dios formó al hombre, Dios, el Diablo quiso destruirlo, pero el Diablo no puede hacer lo que él quiere, sino Dios hace lo que él quiere, Amén, Aleluya, el Diablo podrá querer muchas cosas, pero no puede porque está derrotado, es un pobre Diablo, Amén, Aleluya, y nosotros para eso tenemos que ser valientes, ¿para qué? Para resistirle al Diablo, la Biblia dice, sométete a Dios, resistelo al Diablo y de vosotros huirá, ¿por qué va a huir? Porque en el nombre de Jesucristo él está derrotado, usted anda con Jesucristo, usted lo va a estar derrotando las 24 horas, ¿quién vive? ¿qué ha encontrado? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 18 adelante, vivió Jarek 162 años y engendró a Enoch, y vivió Jarek después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jarek 972 años y murió, vivió en Enoch 75 años y engendró a Matusalén, y caminó en Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 375 días, caminó pues en Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios, amén, ahí nos vamos a orar, levanta su mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, drama a tu bendición, Señor, drama a tu bendición, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, gloria, gloria, gracias Padre, gracias Hijo del Espíritu Santo, bendice tu Palabra Señor, ayúdase a entender y comprender el sabidón de lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritu marino, sal demonios, sal, 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 en el nombre de Jesús, amén, amén, todo el día, amén, Señor Jesús, gloria a Dios, tome asiento, siéntese todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha, amén, gloria al Señor, antes de predicar la Palabra de Dios, quiero hablar de un hermano, que la vez pasada que vine, hablé que, bueno, estaba molestando a unas jóvenes, y él es casado, y hoy día ha regresado, y se ha humillado, primeramente a Dios, después ha pedido perdón, ya, gloria al Señor, el nombre no me acuerdo, pues se ha pedido a rotas, amén, entonces hablé, el problema que tiene, ya, y el problema, él reconoce que sí tiene el problema, ya, su mujer me dice que no le pasaba nada, y dice que sí le está pasando, y me mostró, ahí voucher, que sí le está pasando, y también lo acusó de que quería divorciarse, y él dijo que sí quería divorciarse, porque su papá y su mamá, que son miembros de la iglesia, pendejo, está la cosecha, se meten en su hogar, él quería llevar su esposa donde él iba, pero los padres le dijeron que no vaya con él, y voy a tener que conversar con los padres ahora, que son miembros, usted es miembro de esta iglesia, es padre de familia, se casó su hijo, su hija, usted no se meta en hogar ajeno, no dé opiniones, ya, es meterse en hogar ajeno, ¿cómo un cristiano se va a meter en un hogar ajeno? Entonces, en parte, el hermano tiene razón, y él reconoció, lo que ha hecho, y también me dice que se fue, pues por allá, por el Cusco, porque, no sé por qué motivo se ha ido, pero, él estaba ahí, y ya regresó, dejó su carné, hasta ver el problema con, su esposa, que también parece que no ha dicho la verdad, aleluya, y él acusa a sus padres, es que sus padres, se están metiendo, en hogar ajeno, ¿quién vive? No meta usted sus narices, donde no le conviene, amén, entonces, le aclaro esto, porque, si le ves pasar, le pedí perdón, porque le dije, te di duro por la radio, ¿sí o no? Sí me dice el pastor, ya, le pedí perdón, me pidió perdón, de lo que ha hecho, porque también reconoce, que si ha hecho algo, que no debía hacer, ¿quién vive? y la Biblia dice, que el que se humilla, será ensalzado, y el que se ensalza, será humillado, dicho esto, vamos a hablar la palabra de Dios, ahora señor, está hablando aquí, la palabra de Dios, ¿de quién? uno de los más contentos, ¿de quién habla? más fuerte, de Enoch, ya, ¿usted sabe quién fue Enoch? posiblemente sí, si es que leyó la Biblia, si no lee la Biblia, usted no sabe quién es Enoch, ¿quién vive? Enoch es el padre, de Matusalén, que el hombre que vivió más años, en la tierra, ahora señor, ¿quién vive? a su nombre, ahora señor, Matusalén vivió 187 años, dice la Biblia, y el padre de Matusalén, es Enoch, ¿quién vive? aleluya, dice, vivió Jare, Jare es el padre de Enoch, ¿ya? vivió Jare, 172 años, y engendró a Enoch, ¿quién vive? a la Biblia, hay que meditarla, por si acaso, usted cuando dice acá, vivió Jare, 185 años, para usted, si la lee, literalmente, va a pensar que esa es la edad de, de esta persona, no, no es la edad de la persona, está hablando que a esa edad, esa edad, engendró, a un hijo, que me ven, vivió Jare, 172 años, y engendró a quién, a Enoch, cuando él tenía 170, años, lo engendró a quién, a Enoch, ¿quién vive? y vivió Jare, después que engendró a Enoch, 800 años, y engendró hijos e hijas, ya su nombre, ¿cuántos años vivió Jare? no, dice 800, usted, claro, 862, porque después que engendra, a Enoch, él vive esta edad más, usted tiene 30 años, se engendra un hijo, engendró un hijo, tal persona, a los 30 años, después de los 30 años, vivió 80 años, ¿cuántos años son? 110, ¿sí o no? pues la vida es para meditarla, aquí habla de dos edades, usted no la medita, pero esa que se le da, no, la vida es para meditarla, que viva, dice, y vio Jare, después que engendró, a Enoch, 800 años, y engendró hijas, hijos e hijas, y fueron todos los días de Jare, 972 años, y murió, es la edad de Jare, 972 años, y murió, vivió Enoch, 70 años, vivió Enoch, 75 años, y engendró, a Matusalén, a los cuantos años, se engendró a Matusalén, Enoch, a los, aleluya, 75 años, y caminó, Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos, e hijas, ¿quién vive? y fueron todos los días de Enoch, trescientos setenta, y cinco años, caminó pues, Enoch con Dios, y desapareció, aleluya, es lo que va a pasar con nosotros también, esto no está escrito por gusto, está escrito para que nosotros creamos, que nosotros también vamos a desaparecer, Enoch fue el primer arrebatado de la tierra, que no conoció muerte, y nosotros también, si Jesús viene en estos días, tampoco vamos a conocer muerte, aleluya, que me vean, ya, no va a arrebatar así como arrebaté, no, y por qué lo arrebató, no, porque caminaba, con Dios, hay que caminar con Dios, pastor, yo prefiero al pastor Córdoba, caminar con el pastor Córdoba, cuando camina usted con el pastor Córdoba, cuando todo lo que le pasa, le consulta al pastor Córdoba, usted no le consulte al pastor Córdoba, que me ve, y yo a quien le consulto, al otro pastor de por allá, aleluya, los pastores también tenemos pruebas, debilidades, también tenemos errores, entiende, el que no tiene error, se llama Dios, Enoch caminó con Dios, todo era Dios, él preguntaba a Dios, que me vean, tenía un sueño, él no corría al pastor, porque el pastor, quiero conversar en sueño, quiero conversar en sueño, quiero conversar en sueño, que me vean, cuando tenga sueño, conversale a Dios, a Dios conversale, si Dios te dice, cuéntale al pastor, es diferente, porque si puede decirle, el señor cuéntale al pastor, que me vean, cuando Dios quiere que le cuente, aleluya, que me vean, aquí, aquí seguramente, en esta noche, el que menos ha tenido sueño, un 80% ha tenido sueños, en esta noche nada más, imagínese, si todos le contaran al pastor, que me vean, usted camine con Dios, usted tiene un sueño, le cuenta al señor, el sueño, si es bueno, le dice al señor, que se cumpla, si es tuyo, y si es malo señor, así sea tuyo el sueño, que no se cumpla, que me vean, porque puede haber sueños, que si son del señor, pero son malos, malas noticias, y porque malas noticias, porque el diablo, ya lo acusó de algo, y ya le pidió permiso, para que lo zarandíe, como a trigo, que me vean, usted sabe, que el diablo pide permiso, claro, pero primero te acusa, primero te acusa, mira, esto hace esto, déjame tocarlo, y el señor le permite, y cuando le permite, le puede mostrar a usted, por visiones, o por sueños, para qué, para que usted se esconda, abra su biblia, proverbios, 22, 3 creo que está, aleluya, que a mí me vean, vamos a hablar algo de, libro de proverbios, capítulo 22, gloria al señor, aleluya, aleluya, 22, versículo, 3, dice así, el avisado, ve, ve el mal, y se esconde, más los simples, pasan, y reciben el, daño, el avisado, quien te avisa, Dios, como te avisa Dios, como dice, Jot 33, 14 adelante, por sueños, o por visiones, pero el hombre, no entiende, el hombre, segundo el pastor, el pastor, tampoco entiende, quien vive, aleluya, el que entiende, es el que te dio, la revelación, el que te dio el sueño, pues, Dios, él es el que entiende, quien vive, él es el que entiende, a él se acude, él dice, clama, a mí, yo te voy a responder, y te haré entender, cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, y a su nombre, la sabiduría, viene de Dios, el que nos enseña, es Dios, o no, dice la vida, que nos enseña Dios, ahora estamos, en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto, Dios nos ha perdonado, el pecado, a través del Señor Jesucristo, y él es el que nos enseña, a través de qué, del Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, en nosotros, nosotros andamos con Dios, si es que usted es miembro, esta iglesia, pasa cena, usted, está Dios con usted, y usted camina con Dios, él no, caminó con Dios, y Dios se lo llevó, nosotros caminamos con Dios, y Dios nos va a llevar, tarde o temprano, quien vive, a su nombre, Dios nos habla, por sueños o por visiones, pues no entendemos, a veces nos habla, también audilemente, el Señor Jesús, habló a Pedro, sabes que Pedro, Satanás, me acaba de pedir permiso, para zarandearlos, como a trigo, pero yo he orado por ti, y de tus hermanos, diles a ellos también, que el diablo, lo va a zarandear, que ya me pidió permiso, pero yo he orado por ti, y por tus hermanos, para que tu fe, no te falte, y allí donde se jactó este, pero Señor, no te voy a negar, aunque me cueste morir, aunque me cueste el precio, que me ven, del hombre, son las disposiciones del corazón, pero de Jehová, es la respuesta, es la lengua, dice así la Biblia, aleluya, que me ven, por eso, no lees la Biblia, sin Dios, no somos nada, pero soy evangélico, soy pastor, soy profeta, ya, pero sin Dios, así seas profeta, así es pastor, no somos nada, 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 pero que cosera, que cosera, pero, apóstol, con quien estaba, con el Señor Jesucristo, ahí a su lado, aleluya, y le está advirtiendo, no vaya a creer, porque estaba con Jesucristo, y ya estaba seguro, él no, está seguro, nosotros, está seguro, cuando hacemos, lo que la Biblia dice, y no tan seguro, tampoco, que me ven, porque el Señor dice, si hicieres, todo lo que, yo les digo, a donde, en la palabra, seréis, siervos, inútiles, que me ven, si hacéis, todo lo que yo les digo, y algunos, ni siquiera, leen la Biblia, que es lo principal, como dice, José Onocho, que dice, que lea la Biblia, cuando se te ocurre, cuando, estás aburrido, y tienes tiempo para leerla, o, o todos los días, dice, todos los días, o cada, o cada, cierto tiempo, todos los días, todos los días, que me ven, esto tenemos que hacer, eso tenemos que hacer, ya, entonces, que, que dijo este, pero, cuando, Jesús le advirtió, que ya, Sataná le pidió permiso, ya, para zarandearlos, como a trigo, pero, antes de pedir permiso, él ya los había acusado, porque los había acusado, por diferentes, Sataná estaba, escuchando, que Jesús, estaba exhortando, a sus discípulos, en muchas ocasiones, una vez, les faltó fe, y le dijo, generación, increíble, y perversa, ¿cuándo lo voy a soportar? Y, Sataná la está escuchando ahí, y está sacando, conclusiones, a mí me votó por esto, y, 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 a lo que hace, que vive, a su nombre, él es envidioso, ya, es envidioso, el problema está, que Sataná ya no tiene oportunidad, el hombre tiene oportunidad, porque Dios lo crió, a su imagen, que me vean, el diablo, ni ninguna otra cosa, es creado, a la imagen de Dios, solamente somos nosotros, y nosotros, somos los que nos portamos, peor que cualquier cosa, que me vean, a su nombre, entonces, cuando el diablo, pide permiso, Dios avisa, ya, ahí en Chiclayo, escuche, en Chiclayo me pidió, me contó un día con un sueño, estoy, estoy perturbado, me dijo, preocupado, no sé qué pasa, dijo, había tenido un sueño, y que eso, me dijo, he tenido un sueño, y yo hice un voto, por ese sueño, y después volvía a tener otro sueño, y me vean, claro, se hace un voto y está escondiendo, pero después tuvo otro sueño, que un hombre negro lo perseguía, ese es el diablo, y él huía, y el hombre negro iba atrás, iba atrás, iba atrás, ya lo iba a alcanzar, de repente aparece un hoyo, un hoyo, ya, y él se metió en ese hoyo, y dice que tenía un pedazo de, de cartón, o de, o un papel, y se metió al hoyo, y como el diablo estaba que lo buscaba, el hombre era el buscaba, buscaba por ahí, entonces él se pone el papel encima, está escuchando, ya, entonces lo buscó, lo buscó, miró, incluso miró el, el hueco que, donde se había metido, pero como estaba con el cartón o papel, el diablo no vio nada, el diablo es tonto, quien vive, aleluya, y aquí está escuchando ya, el diablo es tonto, usted no sea tonto, porque Dios no es tonto, por si acaso, quien vive, tonto es el diablo, aleluya, quien vive, usted se ha despierto, aleluya, písele la cabeza al diablo, entonces dice que el hombre de él, lo buscaba, lo buscaba, y él estaba del, del hueco, y él pensaba, ahorita me va a ver, y no lo veía, porque él, al caer al hueco, aparece un papel, y él se pone el papel acá, ya, entonces el papel le tapaba, ya, y el hombre de negro, miraba, miraba, se iba para allá, para acá, como no lo encontró, desapareció, que me vean, que me dice usted, este sueño, porque no hubo ese sueño, porque él ya se escondió, pues, él tuvo un sueño feo, él hizo un voto, al hacer un voto, él se está escondiendo, y Dios le está mostrando, cómo, él se escondió, el hombre de negro, lo correteaba, lo correteaba, lo correteaba, cuando ya lo iba a casar, aparece un hoyo negro, parece una cosa fea, sí o no, que aparezca un hoyo negro, pues, ese hoyo negro, no era para que se vaya al hoyo, sino para que se meta allí, y se puso un papel encima, y el diablo no lo encontró, el avisado, venía mal, y se esconde, ahí está escondido, ahí lo escondió Dios, y por qué lo escondió Dios, porque hizo un voto, ya está escondido, y él sueña como, es que Dios lo puede esconder, no solamente así, sino, él está mostrando, que cuando uno confía en Dios, y sabe que el diablo lo va a atacar, simplemente, se mete así, a esconderse, Dios lo esconde, y me ven, si él no hacía nada, no aparecía el hoyo por ahí, ni aparecía el papel que él se puso así, porque apareció, hizo un papel, y se lo puso encima, y él ya lo buscaba a él, pero miraba por allá, miraba para acá, posiblemente miró el papel, o el cartón, porque dice que un cartón, un papel se puso encima, porque si no, si lo veía, pues que me ven, eso es lo que Dios hace, el avisado de venir mal, y se esconde, Dios lo esconde, de una, de otra manera, el hecho que el diablo, no va a poder hacer nada, que me ven, también hay otro versículo, que dice, el enemigo vendrá como río, más el Espíritu de Jehová, levantará bandera contra, contra él, el avisado, de venir mal, y se esconde, quien vive, a su nombre, entonces cuando usted tenga sueños, ore a Dios, haga lo que la Biblia dice, acuérdese lo que la Biblia dice, y escóndase, usted viene a contar al pastor, yo le voy a decir esto, que se esconde, pues nada más, yo no puedo esconderlo a usted, pero Dios si puede, que me ven, cuando yo tengo sueños malos, acudo a Dios, para que me esconda, y si me esconde, cuando esta iglesia, iba a ser perseguida, por la iglesia, Dios amor, Dios nos reveló, que un ejército, llegaba allí, a la iglesia, donde estábamos, en Rasure, recién comenzando esta hora, yo hice un voto, oré a Dios, y Dios me escondió, aleluya, el enemigo, con seguridad, sabía que iba a estar, un día miércoles ahí, haciendo campaña, la iglesia estaba comenzando, comenzando, ni sillas, ni bancas, no teníamos nada, estamos comenzando, quien vive, entonces, oye así, y el día miércoles, iba a hacer campaña, el día martes, sentí no ir, a hacer campaña, yo no sabía nada, aleluya, y me vine por ahí, por Ancash, con mi esposa, mi hijo, y a los ocho días, regresé, sin saber, por qué me venía yo, cuando regresé, y llegué, pastor, el pastor Antonio Rivero, de la iglesia pentecostal, Dios es amor, lo ha denunciado, penalmente, con orden, de cautura, sin aviso, mire que pastora, aleluya, por eso que Dios es amor, está así, por eso que Dios es amor, perdió, radio victoria, que era la radio, que transmitía la voz de salvación, y Dios la puso, a esta iglesia, que ellos persiguieron, quien vive, todo lo que el hombre se verá, eso se garaje, quien vive, que teníamos una horita de radio, nos la quitaron, porque pagaron, más, y lo pagaron en dólares, quien vive, aleluya, entonces, me teníamos orden de captura, sin aviso, si me iba a capturar, porque yo estaba escuchando, en la hora que teníamos de radio, que yo iba a estar ahí, haciendo campaña, pero Dios no permitió, que vaya allí, como dice la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, se lo llevó a tal lugar, es lo que ha pasado, usted lee la Biblia de los Hechos, Felipe, después que bautizó al Eunuco, dice, el Espíritu Santo, lo arrebató, y se le llevó a otro lugar, quien vive, aleluya, es el Espíritu Santo, el que ha sido, que no se da cuenta, yo simplemente, no sentí, de hacer la campaña, y me fui a, por otro lugar, a los 8 de RDC, con orden de la captura, y me puse a derecho, y finalmente, pues, no había ningún motivo, para que me denuncie, aleluya, que me ven, entonces, eso es lo que dice la Biblia, el avisado, el venido del mal, y se esconde, yo me escondí allí, porque yo tuve sueños, que iba un ejército, y cuál era el ejército, la policía, que me iba a buscar, la policía, entró hasta el pulpo, y tú subió a mirar, a pedir documentos, disfrazado, de personas, así normal, quien vive, a su nombre, ese, a esconderse, en prueba, tras prueba, victoria, tras victoria, cuando usted hace, lo que la Biblia dice, cuando usted camina, como el no, el no, caminó, con Dios, y que pasó, y no conoció muerte, se desapareció, porque se desapareció, porque Dios, se lo llevó, el primer, arrebatado, que ha habido, de la tierra, que vive, después, el que también, ha sido arrebatado, se llama, Jesucristo, que murió, resucitó, y al tercer día, y se reunió, con sus discípulos, le dio, mandamientos, ordenanzas, y luego, desapareció al cielo, y él, está en el cielo, y de allí, va a venir, en cualquier momento, a arrebatar, su iglesia, la cosecha, será arrebatada, en el día, de la angustia, y el olor, desesperado, y porque la cosecha, porque vino a sembrar, o no vino a sembrar, el vino a sembrar, él es el sembrador, y él ha dejado discípulos, para que siembren, su palabra, para que cuando él, venga a llevar, el fruto, que vive, a su granero, y a su nombre, la cosecha, porque Jesús, va a venir, a cosechar, lo que él sembró, y lo que estamos, sembrando también ahora, porque por eso, dejó discípulos, al señor, el señor dijo, vayan, y hagan discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden, todas las palabras, que yo, os he hablado, y aquí estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, en la promesa de Dios, y la promesa de Dios, no falle, ya su nombre, él no caminó con Dios, y no conoció muerte, porque Jehová, se lo, y usted también, camine con Dios, pensando en Dios, piensa en Dios, trabaje, haga su trabajo, pensando en Dios, predique a otros, para que otros también aprendan, a pensar en Dios, que me vean, vamos ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 11, él no era un nombre de fe, ya, y usted, para que lo imite, también tiene que ser un hombre, una mujer de fe, el Señor Jesucristo dice, tener fe en Dios, la fe debe estar en Dios, que hizo los cielos y la tierra, no en cualquier Dios, ya, tener fe en Dios, y todo lo que pides, y no dudarás, en tu corazón, lo que pidas, lo que digas, será hecho, pero tener fe en Dios, pastor, yo tengo fe en Dios, le pido, pues no recibo, por algo no recibe, cuando no va a recibir, cuando está, usted enemistado, con su hermano, o con su hermana, entonces, usted pide, no recibe, usted tiene fe, pero, pero pide, no recibe, porque pide mal, pues, pide en contienda, pide pensando mal, de su prójimo, y eso es pecado, que me vean, aleluya, dice, que para pedir, tenemos que estar, a cuenta con todos, ya, si tienes algo, con tu hermano, y te acuerdas, ahí, que tienes algo, anda ahí, reconcíliate, deja la ofrenda, ahí, anda, busca a tu hermano, y reconcíliate, y ahí ven, y presenta la ofrenda, cual ofrenda, la oración, o cualquier ofrenda, háganla siempre, en paz con los demás, que me vean, a su nombre, acá, no sé si hay hermanos, o hermanos, mayormente, en cada cena, dos o tres hermanas, no pueden comer el pan, porque no pueden comer el pan, en la cena, su mano la mueve normal, no pueden comer el pan, después, como deja su carne, ya pasa a hablar, que lo que ha pasado, pastor, es que tuve una discusión, con mi esposo, y no me ha reconciliado, que me vean, y Dios no le permite, que pase cena, Dios es Dios, aquí servimos, al Dios vivo, no a cualquier Dios, la persona, la mano puede llevar, pero no puede, porque Dios no le permite, Dios quiere, liberarle de algo, que me vean, ya, porque, porque está en amistad, igualito usted ora, tampoco va a poder, su oración no llega, así de simple, que me vean, así como usted, que mueve su mano, puede llevarla a la boca, también usted ora, y está en amistad, con alguien, su oración no llega, si vosotros, no perdonáis, a vuestro prójimo, vuestros, nuestras deudas, tampoco, vuestro padre, os perdonará, dice, a los que le deben, el padre nuestro, que dice, padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase conforme, a tu voluntad, y no a la mía, esto es que ora también, que sea la voluntad de Dios, y no a la mía, Jesús condoró, para que Dios lo libre, de la muerte, le dijo, señor, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, esto también tenemos que hacer, a que sepamos, que nos va a venir, una cosa mala, que ya lo sabemos, señor, si tú puedes pasar esto, pásalo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que me vean, ya, y luego dice, el pan nuestro, de cada día, dándole hoy, que hay que orar, por el pan, nuestro, para nuestra carne, y también el pan nuestro, para nuestra alma, porque hay dos tipos, de alimentos, una es, la palabra de Dios, que alimenta el alma, y la otra, es la comida, que Dios ha creado, para que nos alimentemos, en la carne, que me vean, el alimento terrenal, es para la carne, para esto, y se come, en la casa, no en la iglesia, el otro, es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que nos estamos alimentando, ahorita, aleluya, no solamente, de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca, de Dios, que me vean, a su nombre, el pan nuestro, de cada día, dándole hoy, y perdona, nuestras deudas, así como nosotros, perdonamos, a nuestros deudores, ya, porque si vosotros, no perdonáis, a los que os deben, tampoco, vuestro padre, va a perdonar a ustedes, entonces, ahí la oración, no llega, tiene fe, pero su oración, no llega, usted tiene que tener fe, para perdonar, a su hermano, porque si usted tiene fe, por la fe, usted va a saber, que al hermano, hay que perdonarle, hay que perdonar al ofensor, hay que perdonar, aún al enemigo, así como Dios, nos perdona, que le hemos ofendido, con el pecado, desde Adán y Eva, le hemos ofendido, y nos ha perdonado, y ha enviado, a alguien, a perdonarnos, que se llama, Jesucristo, su unigénito hijo, que me ven, a su nombre, eso tenemos que valorizarlo, pues, usted mandaría, en sacrificio, a su único hijo, por su enemigo, usted no lo va a mandar, nunca, que se muera, Dios no hizo eso, Dios envió, a su unigénito hijo, el rescate, por, los pecadores, que le ofendemos, que vive, para que todo aquel, que no se pierda, más tenga la vida, eterna, y ese mismo sentir, tenemos que tener nosotros, si queremos ser salvos, eso se llama, caminar con, Dios, si Dios es perdonador, nosotros también, tenemos que perdonar, si nosotros no perdonamos, pero si Dios nos ha perdonado, y nos pone muchos ejemplos, y la Biblia nos pone un ejemplo, de un hombre, que debía mucha plata, a un rey, a su señor, y sacó cuentas, me debes esto, y se humilló, y le pidió perdón, y le perdonó, y después se encuentra, con un consiervo, uno igualito, que el que trabajaba, y le debía 100 denarios, págame los 100 denarios, no tenía para, le pidió misericordia, igual que él pidió misericordia, también le pidió misericordia, a su consiervo, quien vive, y como no le pagó, lo mandó a meter preso, y el señor, se enteró de eso, yo le perdoné, toda la deuda, la que me tendía, y ahora, él no le perdona, a su consiervo, ven para acá, aleluya, que vive, ahora tienes que pagar todo, y te vas a la cárcel, es lo que va a pasar, usted no perdona, es lo que le va a pasar, que vive, entonces, si Dios nos ha perdonado, nosotros, porque no perdonamos al resto, hay que perdonar, que vive, hay que perdonar, no hay que andar, en pleitos, porque Dios, no le gustan esas cosas, y a su nombre, a su nombre, a eso hay que tener fe, a eso también hay que tener fe, es parte de la fe, que vive, aquí en el capítulo 11, nos habla, sobre la fe, que cosa es la fe, en el versículo 1, es la certeza, lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, Noé, no veía, él no lo veía a Dios, porque alguno de repente, piensa que lo veía a Dios, conversaban con Dios, pero a Dios nadie le ha visto, yo converso con Dios, pero Dios, yo no lo he visto, él me habla a mí, pero yo no lo veo, pero yo sé que él existe, pero ¿quién me ve? Porque él habla conmigo, antes que me convierta, él habló conmigo, que a veces doy testimonio, pero no solamente a esa vez, sino que cuando él quiere, me habla, después cuando estaba recibiendo, pensión 65, dijo al Señor, que el que pasa, recibe esa pensión, deja de ser miembro, puede venir a la iglesia, cuantas veces quiera, pero cena no puede pasar, porque cuando pasa cena, lo hace miembro, que vive, del cuerpo de Cristo, que vive, eso es escrito aquí en la Biblia, pero te habla, Dios te habla, en dos caminaba con Dios, y conversaba con Dios, pero nunca lo vio, a Dios nadie le ha visto, que vive, aleluya, porque, porque no se le ve a Dios, porque Dios es Espíritu Santo, es fuego consumidor, ya su nombre, es omnisciente, y omnipotente, todo lo ve, todo lo conoce, aún nuestro cabello, lo tiene contado, usted sabe, cuantos cabellos tiene, no sabe, aleluya, que bien, pero Dios sabe, cuantos cabellos tiene usted, y de todo el mundo, él puede agarrar, en la palma de sus manos, todas las aguas que vemos, el mar, él lo puede levantar, en el hoyo de su mano, Dios todopoderoso, que vive, y de este Dios, hay que conversar, no conversar de cualquier Dios, no conversar de este Dios, que es grande y maravilloso, que vive, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, en el versículo 3, nos va a hablar de no, escuchen lo que dice, en el 3, o la fe, no fue, traspuesto, para no ver, muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese, traspuesto, tuvo testimonio, de haber agradado, a Dios, el que agrada a Dios, Dios tiene grandes cosas, para él, agrade usted a Dios, y en vez, a su nombre, y te guarda, te guarda, aunque no seas cristiano, si usted, camina con Dios, piensa en Dios, sabe que hay un Dios, que hizo los hilos, y la tierra, y usted no cree, en los cielos, porque usted se da cuenta, que el hilo, no es nada, yo eso hacía, cuando yo tenía, seis años, por ahí, mi profesor, me habló, los diez mandamientos, a todos los alumnos, ya, y ahí, en esos diez mandamientos, escuché, que dice, Dios, no te hagas imagen, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Dios fuerte, y celoso, escuché eso, de la Biblia, me lo grabé, y nunca más, he creído, en una imagen, y siempre he creído en Dios, y Dios me ha librado, el diablo, me ha perseguido, desde que yo era, un niño, quiso matarme, pero no ha podido, que me ven, a su nombre, cuando era joven, también quiso matarme, a poco ha podido, aleluya, con la iglesia, Pentecostal y Dios Amor, también, el diablo, quiso destruirme, pero no ha podido, que me ven, a su nombre, es el que camina con Dios, pero Dios lo guarda, aleluya, en el camino, que yo he tenido, me he hecho muchas cosas, y yo he visto, lo que Dios ha hecho con ellos, así de sencillo, y bueno, fuera que se hubieran muerto, no más, no, se van, al mismo infierno, que me ven, aleluya, así de sencillo, y hay otros, que han hecho algo conmigo, no ha arreglado todavía, y están atormentados, que no saben qué hacer, no saben qué hacer, se pelean entre familia, y que siempre está buscando plata, la avaricia, aleluya, usted no busque avaricia, conténtese, con lo que Dios le da, que me ven, a su nombre, yo he visto, todo lo que se ha levantado, conmigo, aún, no siendo evangélicos, han terminado mal, y recontra mal, que me ven, aleluya, yo le podía decir muchas cosas, pero, lo voy a demorar mucho, aquí la palabra de Dios dice, por la fe, no fue traspasado, para no, ver, muerte, no, no, vio muerte, entonces, fue así como está, nosotros, si Jesús viene, en estos tiempos, y ya va a venir el Señor, hay muchísimas revelaciones, ya me han contado muchos sueños, de, de, de cosas terribles, que vienen, porque, porque la humanidad está pues, pervertida, está lejos de Dios, y Dios le habla, a través de enfermedades, ya habiendo eso del, del coronavirus, la gente no se arrepintió, ahora viene la, fiere del mono, ¿ha escuchado eso? Esa fiere del mono, ya, ¿para qué va a tener esa fiere del mono? Para castigar, homosexuales, y, lesbianas, ya, el problema, no viene solamente, homosexuales y lesbianas, este, que son este, o sea, que, que, que se declaran, que son así pues, ¿ya? No tienen vergüenza, han perdido la vergüenza, y, y lo, y se defiende por si acaso, han mandado a crear leyes, que cualquiera que hable mal, de, esas personas, no me están presos, aleluya, que me ven, aleluya, entonces, Dios viendo eso, ha mandado esa enfermedad, ¿por qué? Esa enfermedad viene del mono, porque hay, homosexuales, que se han llegado, a los monos, para tener relación cardado, y hay, lesbianas, que también, han tenido relaciones, con bonos, y eso está regado, y hay hombres, que se meten, con otro hombre, y usted, ¿cómo sabe, si ese hombre, no está contaminado, con eso? Ahí está el problema, ahí está el problema, ¿qué, cómo sabe, si ese hombre, con quien se llega, el otro hombre, no está contaminado, y eso, es una enfermedad terrible, primero, te sale, como si fueran botones, que se ponen por tu cuerpo, después, ahora ya no, ahora, las manos, el cuerpo, los pies, se te vuelven, pero terrible, pues, una cosa, sarnosa, fea, que me ven, y la gente, está asustada, y los que, aplican inyecciones, ya saben, más o menos, de qué se trata, le preguntan, qué, qué cosa hace, si es lesbiana, si es homosexual, si se metió con un homosexual, para averiguar, por qué caso viene eso, porque ellos saben, que por eso viene, que ha tenido una persona, relaciones con algún mono, o un hombre con una, o un homosexual con un mono, o una mujer con un mono, también, que me ven, entonces, más o menos, ya es sabido, que es por esa causa, es juicio de Dios, para que el hombre, viendo eso, en su angustia, busque a Dios, y se arrepienta, y lo salve, porque el fin del mundo, está cerca, que me ven, son las señales finales, ya, y si viendo eso, los hombres, se pervienen, y es cosa de cada uno, que me ven, ahora la situación, está fea, la situación, está horrible, 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 que es lo que está pasando, en Venezuela, aquí en el Perú, también, que está pasando, a los más, corruptos, lo están poniendo, de jefes, en el Congreso, alguien que está acusado, de terrorismo, lo han puesto, de jefe de grupo, a otra, que le llaman, monchazuelo, también lo han puesto, de jefe de grupo, entonces, ¿a dónde vamos a ir? la maldad, está multiplicada, como ustedes se imaginan, aquí en mi, a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo, le llaman bueno, lo hace, aquí en mi, es tiempo, de buscar a Dios, solamente, Dios, te puede ayudar, solamente, Dios, te puede, librar, del, la fiebre, del mono, que me ven, y cuando, te fiebre, del mono, busca a Dios, dice, de Señor, perdóname, y si te lleva, ya te lleva a salvo, porque con esa enfermedad, muchos se salvan, el chota, con el corabino, se, se, se salvó uno, que habló mal, de los diez, había un periodista, era periodista, este periodista, se le ocurrió, pedir plata, para comprar, una planta de gas, en la época, del coronavirus, era un joven, era primo, de un diácono, de la iglesia, de acá, que vive, y este, se le ocurre, pedir plata, para, formar, una, planta de gas, porque faltaba gas, en los tiempos, entonces, llamaba, iban, y donaban, después, aparece un pastor, de las, nazarenos, llevó, tres mil soles, y ahí, lo entrevistó, y habló, sabe que habló, oyentes, aquel pastor, de la iglesia, nazarenos, atreve tres mil soles, y donde están, los pastores, que piden ofrenda, piden diez, donde están, habló eso, suficiente, él no mencionó, la cosecha, nada, ya, ya sabíamos, a qué se refería, que vive, donde están, los que reciben, diez, donde están, que no vienen, a contribuir, que vive, aleluya, nosotros, no contribuimos, con el impío, al impío, no se le da ayuda, porque la vida, dice al impío, le das ayuda, y llamas a los que aborrecen, a Jehová, por eso ha salido, ira contra ti, que vive, ya vamos a hablar, de eso también, y ahí, qué pasó, al siguiente día, le vino el coronavirus, lo internaron, en un hospital, a punto de morir, llama su primo, que es diácono de acá, por favor, mándame un hermano, que me pregique el evangelio, estoy a punto de morirme, y el diácono, le pide al dirigente, que le mande, la persona, para leer el número de cama, y fue en el oro, aceptó al señor Jesucristo, al siguiente día, se murió, pero se murió salvo, que vive, gracias a qué, al COVID, se murió salvo, por eso, que vive, pero él pedía plata, y mencionó, dónde están los que reciben, diezgos, y yo lo escucho, porque yo no, puede ser burlado, aleluya, que vive, Dios sabe, las intenciones del corazón, usted cree eso o no, y Dios defiende a su iglesia, pero, Dios defiende, a su iglesia, pentecostal, la cosecha, aleluya, dónde están los que, reciben diezmos, predicando el evangelio, haciendo casas, para Dios, que es lo bueno, no pidiendo, no pidiendo este, para que hagas, y cómo sabes, que lo vas a comprar en gas, esa persona, recibió, millón y medio, más o menos, según, el cálculo, que me han dicho, y ya se murió, ¿dónde está esa plata? ¿dónde está esa plata? Engaño, y el pastor, Nazareno, dio, tres mil soles, que vive, sería de su plata, y ese es el hecho que dio, y el otro lo pone como ejemplo, buen pastor, aleluya, siga creyendo eso, y le va a ir mal, ya su nombre, a su nombre, al impiéndose, se le da ayuda, ya, a ver, ¿dónde está? ¿alguien sabe o no? A ver, ¿quién lee la Biblia? No sé si está en Primera de Reyes, o en Segunda, habrá su Biblia, ¿alguien sabe o no? A ver, doctor, ah, Segunda de Crónicas, 19, Segunda de Crónicas, 19, aleluya, y a su nombre, Segunda de, Crónicas, capítulo 19, otra Segunda de Crónicas, aleluya, aquí está, ahora su Biblia, y le voy a decir, ¿cómo el diablo trabaja? Por eso yo siempre le digo, conozca primeramente a Dios, porque Pablo dice, algunos no conocen a Dios, para vergüenza muestra lo digo, y conozca al diablo como trabaja, el diablo es astuto, ¿quién vive? Capítulo, ¿qué? 19, y a su nombre, Segunda de Crónicas, ¿qué capítulo? 19, ¿qué? Ah, y a, el profeta Jehová, monesta a quién, a Josafá, ¿quién era Josafá? Un rey, un rey, que sí, agradaba a Dios, era rey de Judá, y había otro rey, que se llamaba, acá, ese rey, no era de Judá, sino era rey de, Israel, ya, entonces, el rey, acá, Dios no estaba agradado con él, estaba mal, se había casado con una mujer pagana, y esa mujer pagana, había llevado la idolatría a Israel, y hacía pecar a los profetas, con adulterio, y una vez que los hacía pegar con adulterio, los acondicionaba, y eran dos cosas, o eres profeta de Baal, o te acuso a mi esposo, ¿cuál era su esposo? El rey acá, y llegarse a una mujer de ley, olvídese, en ese momento es muerto esa persona, que me vean, entonces, esta mujer, prostituta, hacía pecar a los, a los profetas de Jehová, y los condicionaba, para que le sirvan también a Baal, y era profeta de, tanto de Jehová, con tanto de Baal, y así había corrompido a 850 profetas, que me vean, y Dios no se agradaba de acá, porque acá no sabía gobernar su casa, no sabía gobernar Israel, la mujer era la que mandaba ahí, que me vean, a su nombre, entonces, yo estaba contento con acá, pero sí estaba contento con Josafá, porque Josafá sí reinaba bien, no bien, bien, pero más o menos, pero tenían una alianza, por amistad de familias, y también como los dos serán reyes, se visitaban, usted no tenga comunión, con falsos profetas, por ese caso, o con cristianos, y otras iglesias, que me vean, te va mal, aquí son bienvenidos, pero venga, y arrepiéntase, y deje todo lo que conocía, en su iglesia, y tómenlo todo nuevo, porque si no, te va a hundir más, Jesús advirtió así a los judíos, los judíos, para que sean denominaciones, le dicen, no traigan, parche, vestido viejo, para poner parche nuevo, porque la rotura va a ser peor, está diciendo, vengan, todo nuevo, no traigan las costumbres, de su denominación, que me vean, aquí en la iglesia, aprende a votar la cosecha, los que han venido, la mayoría, hablas pepado, y eso es lo peor, pues, ya no tiene perdón más, que me vean, porque, porque estaba acostumbrado, a desobedecer, como desobedecía, en su iglesia, porque ahí no había nada, pero acá no, acá estamos en el Dios vivo, en el Dios que hace milagros, sanidad y liberación, que me vean, entonces, así había esa alianza, entre Josafá, y, acá, y se fueron a la guerra, acá le dijo, vamos a recuperar Galán, 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 era un lugar, que estaba, capturado por otro país, vamos a rescatarlo, y Josafá, pidió profetas, pidió profetas, y le profetizaron, mentira, anda, que Jehová, te la va a poner, a Galán, en tus manos, pero Josafá, dudaba, no hay otro profeta, por ahí, allá hay uno, pero no quiero, que venga, porque ese siempre, me profetiza, amada, oye, pero si estás mal, te tiene que decir, la verdad, pues, aleluya, no voy a ir, y se pende, cuando va al pastor Córdoba, porque siempre, me da duro, yo no te doy duro, te da duro la palabra, porque estás mal, pues, que vive, este quería estar mal, que no gobernaba su casa, que la que mandaba, era su mujer, que me metió el pecado, y quería que le profetice, en cosa buena, aleluya, que vive, siempre me profetiza mal, no me profetiza bien, y llega, y le profetiza, yo vi, a Israel, como ovejas, que no tienen pastor, así le dijo, y por esa causa, lo hace meter preso, al hombre, que vive, te meto preso, hasta que regresas, si es que regresas, le dijo el profeta, si es que regresas, porque el profeta, de parte yo ya sabía, que él me iba a regresar, ya, entonces, no te digo, no, que este me profetiza bien, oye, pero si te está diciendo la verdad, pues porque estás mal, aleluya, y lo hace meter preso, con pan y agua, hasta que regrese, y el profeta le dijo, si es que regresas, que vive, ya, entonces, se van a la guerra, se van a la guerra, y el rey, del otro, de la otra nación, le da orden a sus soldados, no, guerrien, con ningún soldado, con ninguno, que no sea el rey, solamente, atáquenlo al rey, así le dijo, y sabiendo eso, acá, el vivo, se disfrazó de soldado, y el único que fue, de rey, era Josafá, ese fue el vestido de rey, y como el otro país, se había dicho, solamente, ataquen al rey, la mirada, era al rey, acá, a él quería matarlo, que me ven, porque, de él había profetizado, pues, el profeta, entonces, sabiendo, se disfraza de, de soldado, Dios no puede ser burlado, aleluya, algunos, piensan que, disfrazado, va a contestar otra cosa, no, Dios te ve, donde te vayas, y si te metas, a un hueco, ahí te está viendo, el salmista dice, donde oiré la presencia de Dios, te disfrazas igualito, y Dios está mirando, y te va a decir, este hipócrita, en la vida, el que se disfrazaba, y Dios le decía, te has disfrazado, no, yo te conozco, quien eres, que me ve, hay gente que se disfrazaba, Saúl se disfrazó, aleluya, y también lo descubrió, que estaba disfrazado, ya su nombre, este se disfraza de soldado, y se va como soldado, porque ya sabía, que la orden, eso la metía a atacar al rey, y el rey, Josafá se va como rey, a la guerra, y empieza la guerra, y lo agarra, Josafá, y casi lo matan, no lo mataron, porque la verdad, dice, clamó a Dios, y Dios lo libró, lo arrinconaron allí, para matarlo, porque la orden, en el otro país, era solamente, al rey, atáquenlo, al rey, acá, y ahí, los soldados, se dieron cuenta, que él no era acá, que él era Josafá, por eso lo soltaron, y eso vino también, de Dios, que me ve, y el rey, acá, estaba disfrazado, y a un soldado, por casualidad, se le disparó, una flecha, y esa flecha, se va derechito, donde estaba, el rey, acá disfrazado, el soldado, Dios puede ser burlado, no, Dios sabía, que allí iba a morir él, el profeta, ya le dijo, yo vi, a Israel, como ovejas, que no tienen pastor, en otras palabras, tú vas a venir muerto, de allí, quien vive, y cuando Dios dice, se cumple, cuando no es de Dios, no se cumple, cuando es de Dios, se cumple, y a su nombre, y esa flecha, lo mató acá, acá, ya lo rezó vivo, y regresa, Josafá, y se encuentra, con el profeta, Jeú, quien vive, aquí ya no era profeta, ya era rey, Aleluya, es otra historia, que contar, entonces, el profeta, el rey, Jeú, lo encuentra, y le dice, así, dice Jehová, al impío, le das ayuda, al impío, le das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, por eso ha salido, ira contra ti, porque tú le estás dando, ayuda al impío, al pecador, al que ofende a Dios, le estás dando ayuda, y lo amas, Aleluya, porque lo amaba, porque tenía parentesco, un hijo, creo que se había casado, con un hijo del otro, por ahí, tenían algo de parentesco, y cuando usted ama a Dios, usted tiene que amar a Dios, más que a cualquier cosa, así sea su familia, ahí no hay parentesco, nada, el Señor Jesús, ¿qué dice? Yo no he venido para traer paz a la tierra, para traer espada, para poner en disensión, al padre contra su hijo, al hijo contra su padre, la madre contra su hija, contra su nuera, y los enemigos de su casa, y los enemigos del hombre, serán los de su propia casa, y luego dice, el que ame más, a padre, a madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí, ¿qué le está diciendo eso? Primero es Dios, después es la familia, que me vean, pero el diablo es bien astuto, el diablo es bien astuto, que me vean, ya, yo como pastor sé eso, ya, pero el diablo tienta, hace poco, me llamo por teléfono, pastor, me pasa esto, ¿qué me llama? una parienta, de mi esposa, me dice, pastor, mi hija, ¿tiene esto? ¿está a punto de morirse? Quisiera, si usted me puede apoyar, porque no encuentro cama, para que la, tengo que llevarla a la clínica, de emergencia, y su esposo, su esposo es mundano, él conoce la iglesia, es un soberbio, un impío, ya, y la que ya va, fue pariente, pero fue en la madre, de la, de la esposa, del incrédulo, que me vean, y le estoy pidiendo, una ayuda, para, integrar, a mi hija, que me vean, ya, yo por supuesto, le dije que no, porque, a mi, me ha matado Dios, para eso, como voy a hacer, yo eso, si yo sé que Dios, resucita a los muertos, en la iglesia de la cosecha, o no resucita a los muertos, yo lo sana, en la iglesia de la cosecha, no lo sana, entonces, yo si prego eso, y veo que eso hace, para que, yo voy a estar dándole, plata, que Dios me da, para darle, al impío, primeramente, que al impío, no se le da ayuda, uno, hay otro versículo, por cual yo no puedo dar dinero, a ver, lea Isaías, capítulo 55, versículo 3, creo que está, dos motivos, yo lo hago, ah, porque, mi, mi familiar, y no sé qué, aquí estoy amando más, a Dios, que me dice, que no gaste la, la plata, en lo que no es, pan, o al familiar, y bueno, fuera que sea, para el familiar, no era para el familiar, era para, el esposo, de su hija, el esposo, es que tiene que, curar a su hija, matar a su hija, no la suegra, la suegra, no tiene que meterse, en nada, y sobre todo, si es cristiana, que vive, aleluya, que dice ahí, hay un versículo, dice, por qué gastas el dinero, lo que no es pan, está ahí uno, en qué versículo, ah, sin credos, por qué gastas el dinero, y lo que no es, pan, dar plata, y uno que conoce a Dios, para que se vaya a una clínica, será bueno eso, no, estoy diciendo a Dios, no, entonces, como voy a predicar yo, como voy a predicar, esa palabra, si, si yo no lo hago, porque mi familiar, y como es mi familiar, para quedar bien, con el familiar, le doy, y bueno, fuera que, fuera para el familiar, no, el diablo, utiliza al impío, para darle consejos, a la mamá de su hija, para que me pida dinero, y me tiente, y si yo le doy, peco, si yo le doy, cuál es mi Dios, mi familia, el familiar, que me pidió, es mi Dios, mi Dios, me dice, que no gasta el dinero, y que no es pan, y yo eso hago, que está muriendo, es cosa de Dios, Dios es el que hace morir, el que hace vivir, el que sana, entonces, el lamento, le digo, yo no puedo, pues acaso, llama a tu hermana, a ver que te dice, y su hermana, inmediatamente, también, cuando se la palabra Dios, le dijo, hazte un voto, nosotros estamos, para eso, porque nosotros, damos dinero, para eso, que vive, aleluya, yo me enfermo, yo no voy al hospital, Dios quiere, que esté enfermo, por último, ni le pido al Señor, que me sana, y así, él quiere, me sana, si no, no, que vive, porque ya sabe, que estoy enfermo, aleluya, a Pablo, que le dijo, bástate con mi gracia, le dijo así o no, a mí, te iba a decir, lo vivo, aleluya, bástate con mi gracia, bástate, que te voy a salvar, soporta eso, aleluya, por un tiempo, porque tampoco, después, ya lo sanó, que me vea, entonces, preecado, usted también, usted quiere, conoce la Biblia, quiere agradecer a Dios, haga eso, pues, primero es Dios, después la familia, que me vea, pero, mire el diablo, cómo trabaja, el impío, utiliza, a la miembra, que es familiar, para atentar, así es sencillo, así trabaja el diablo, yo me di cuenta, ese es el diablo, que me está tentando, que me ve, mi esposa le dijo, hazte un voto, y va a encontrar cama, y ahí se pusieron a orar, en su desesperación, hago un voto, aunque sea chiquito, hazte un voto, le dijo, y la cama va a ver, oraron, pasó dos minutos, y le llama, suba a la enferma, al tercer piso, que ya hay una cama allí, quien respondió, Dios, antes no había cama, había, un día se había pasado allí, en cama, no había nada, nada, y como, la persona estaba, con un niño muerto, en la barriga, y hacía más de 24 horas, que beben, entonces, ahí estaba peligroso, pues, ya, pero para ellos, todo es posible, que me vean, a su nombre, hazte un voto, con Dios, hizo un voto, ni bien termina, de ser voto, le llaman, traigan a la paciente, acá, que ya hay una cama, desocupada, ahora señor, entonces, ahí es donde uno, se da cuenta, pues ahí es donde uno, comienza a conocer, cómo trabaja el diablo, el diablo, lo tentó al señor Jesucristo, no, a mí también, me he tentado, pero yo no le hago caso, entonces, como le hago caso, ya, me trae, a una persona, que es de la iglesia, que es pariente mío, para que le dé plata, aquí me vean, a su nombre, para que le preste, y dice, pues yo no presto plata, yo no presto plata, aleluya, ni doy plata, para, para que, pues si la vida dice, por qué gastas el dinero, y lo que no es, pan, eso dirá el médico, será pan, no, no es pan, que me vean, a su nombre, a su nombre, el diablo, la ofrenda, Dios la ha dejado, porque con el diablo, y la ofrenda, Dios te bendice, para que tengas pan, para comer, no para que la botes, en el pecado, ni en vanidad, sino, en pan, para comer, entonces usted, anda como en no, y cuando venga, Jesucristo, para arriba, a la vida eterna, y a su nombre, a su nombre, aleluya, pero está bien, evítese contiendas, porque hay hermanos contenciosos, aleluya, otros hay chismosos, otros hay que se meten, en la vida ajena, a ver, abra su vida, Jeremías, capítulo, capítulo que, cuatro, no, capítulo nueve, versículo cuatro, gloria al Señor, ya su nombre, vamos a ver, que nos dicen Jeremías, y estos, hay muchos de estos, aleluya, Jeremías, capítulo, nueve, versículo, cuatro, adelante, dice así, guárdese, cada uno de su compañero, y en ningún hermano, tenga confianza, porque todo hermano, engaña con falacia, y todo compañero, anda, calo, y ando, aleluya, puede ser más confianza, tengo con el mundano, que con hermanos, y sobre todo, con los de afuera, peor todavía, que ofrecen algo, no sé cómo, que me ven, guárdese, cada uno, de su hermano, quien dice Dios, porque Dios conoce, pues, que cada hermano, anda calumniando, anda metiéndose, lo que no le conviene, que me ven, anda metiéndose, en el hogar ajeno, anda averiguándose, astutamente, de qué hiciste ayer, a dónde te fuiste, tal día, otra vez, te vas a ir, a tal día, eso es lo que anda averiguando, aleluya, que me ven, alabado, sea el Señor, eso lo hace, un cristiano, que quiere ir a la vida eterna, un cristiano, que anda como en no, eso no hacía en no, en no, agradaba a Dios, caminaba con Dios, el que camina con Dios, no calumnia a nadie, porque Dios, no manda calumniar, ni a juzgar nada, no juzes, para que no seas juzgado, no condenes, para que no seas condenado, con la misma vara, que mires, con esa vas a ser medio, dice la palabra Dios, y a su nombre, guárdese cada uno, de su compañero, y en ningún hermano, tenga confianza, porque todo hermano, engaña con falacia, y todo compañero, anda, calumniando, y cada uno, engaña con, a su compañero, y ninguno, habla verdad, acostumbraron, su lengua, a hablar mentira, quien vive, ya cuida con su lengua, en el poder de la lengua, está el poder de la vida, y el poder de la muerte, el Señor Jesucristo dice, por tus palabras, serás condenado, y por tus palabras, serás justificado, generación de víboras, como podéis hablar, lo bueno, siendo malos, quien vive, que cosa somos, malos, así es sencillo, quien vive, aleluya, somos malos, pero Dios nos ama, y ha enviado a su unigénito, hijo de nuestro Señor Jesucristo, para decirnos, el reino de los cielos, y acercado a nosotros, arrepentidos, y creer, en el Evangelio, arrepentidos, y creer, en el Evangelio, quien vive, para eso, venido el Señor Jesucristo, para que el hombre, y la mujer, se arrepientan, el Señor dice, si no vas a arrepentir, ciertamente, vas a morir, si no arrepentimos, te quieres ser salvo, arrepiéntase, viva una vida nueva, viva una vida, como en no, en no, caminó con Dios, el que camina con Dios, hace lo que la Biblia dice, ama aún, a sus enemigos, que me ven, el justo, sirve de guía a su prójimo, hace el camino, los impíbles, hace errar, ya su nombre, ayer escuché, a un predicador, la vez pasada, también les hablé, allá también, escuché, que maravilla, exhortó duro a la iglesia, duro, ya, pero, 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 vamos a ver con la Biblia, después pasamos a la cena, en el, San Lucas 22, vamos a ver San Juan, capítulo 14, Aleluya, el diablo es diablo, Aleluya, pues yo le digo, conozca usted, a Dios, y conózcalo también, al diablo, San Juan, capítulo 14, habló este predicador, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también, en mí, eso está bien, eso le dice, el Señor escrito, a sus discípulos, ahora Señor, y luego dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a vosotros, a preparar, a preparar lugar, para vosotros, el tres, ponga atención al tres, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré, otra vez, y os tomaré, a mí, mismo, a mí, mismo, ¿sabe qué dijo el pastor? Tomaré a vosotros, ¿tomaré a qué? A vosotros, cuando Jesús venga, viene a llevar, a los que moran, con él, por eso dice, vengo a tomar, a mí mismo, él lo dice, vengo a tomar, a vosotros, el pastor, tonto, muy bonito, qué maravilla, pero allí, a Eva le dijo lo mismo, todo le dijo, igualito, lo que Jehová le dijo, ahora le mintió, en la palabra, no, no morirás, en una sola palabra, aquí, ya escuché, que dijo, vendré otra vez, y los tomaré, y los tomaré, él lo dice, los tomaré, tomaré a mí mismo, tomaré a mí, mismo, es el que va a arrebatar, habló del arrebatamiento, habló de las diez vírgenes, qué maravilla, todo bonito, pero acá ya no habló, no habló de los tibios, y de los calientes, al tibio, que dice, que lo va a salvar, o lo va a vomitar, el que anda cristiano, a medios, pues sin frutos, palabras nomás, eso sí lo puedo decir, el pastor, y acá llega a decir, los tomaré a vosotros, a vosotros mismos, y la Biblia no dice, a vosotros mismos, la Biblia dice, tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, esa era la palabra, en la cena, que dice, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo voy a resucitar, en el día postrero, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo permanezco en, en él, a ese que está, a ese lo va a llevar, y lo va a salvar, es el caliente, que me ve, por eso es que aquí, se tomaré a mí mismo, porque dice, tomaré a mí, porque Jesús, dice, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí, permanece, y yo permanezco en él, por eso dice, tomaré a mí mismo, versículo 23, acá, que dice acá, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con, con él, ese que está morando, con Jesucristo, a ese lo va a venir a llevar, y va a venir a llevar, el mismo, y ahí lleva también, el que está morando con él, así de sencillo, que me ve, no, no dice, vendré y los llevaré, no, llevaré a mí mismo, dice, que me ve, puede decir, que hay que estar con Dios, y si está con Dios, usted lo pone enfermo, Dios se encarga, de sanar al enfermo, entonces, usted se da cuenta, que usted está con Dios, y qué maravilloso es, que a veces viene la persona, una o dos veces, y ya sale con Dios, de la iglesia, aprende a botar la cosecha, la vez pasada, hubo un testimonio, acá, no sé si usted se recuerda, una joven, que trabajaba en un hogar, cuidando a una paralítica, vino una vez, después vino otra vez, traiendo agua, le llevó, no sé si le puso el agua, o le dio a tomar, y le hizo una oración, le reprendió el diablo, y la paralítica, se levantó a caminar, sana y curada, ¿ha escuchado ese testimonio o no? Se llaman frutos, se llaman frutos, es caminar con Dios, porque se sanó, no sanó la trabajadora, le sanó Dios, aquí en la iglesia, esa cosecha, no sanó el pastor Córdoba, ni un diálogo, ni un colaborador, nada, lo que lo sanó es Dios, utilizando al que camina con Dios, y no, caminó con Dios, usted también, también camine con Dios, que mire, entonces, caminar con Dios, los frutos, ahí están los frutos, por su fruto, se conoce, el árbol, esta joven, dos veces que vino, le oró a su patrona, paralítica, y ahora está caminando, tenía otra enfermedad, que no podía comer alimento sólido, tenía que ser todo licuado, todo líquido, después que ya se levantó a caminar, le daban alimento normal, y ya no pasaba nada, ya necesitaba que le estén dando alimento, licuado, porque Dios le sanó perfectamente, aquí vive, y le sanó sin plata y sin dinero, porque el milagro no cuesta nada, ya es su nombre, aleluya, ya es su nombre, entonces aquí le hago yo esta adversidad, porque yo chequeo, yo lo chequeo para creer inmediatamente, yo veo hasta donde termina, y termino diciendo, que Jesús vendrá, y llevará a sus escogidos, aquí no dice que llevará, yo mismo dice, vendré y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis a su nombre, vamos ahora, a San, a San, San Lucas 22, versículo 19, 20, vamos a hablar de la escena, en Chiclayo fueron dos, dos, miembros, expulsados, la vez pasada, ¿por qué? Miembra normal, aparentemente normal, llegando a la iglesia, una era colaboradora, ¿quién vive? y se le veía bien humilde, y aquí yo pensar, porque esa persona, estaba haciendo cosas, que no convienen, y ahí después, una colaboradora, me dice, pastor, siento decirle, de algo, hay una hermana, que prohíbe, que escuche, la voz de salvación, ¿cómo prohíbe que escuche? no, dice que escuchen, por internet a un pastor, de otro país, y escucha, y está enseñando, a otras hermanas, que escuchen, ese programa, y que no escuchen, la voz de salvación, que bebe, increíble, ya, y ahí, pasaba a hacer, normal, aleluya, y después, Dios le hizo sentir, sentir que habla el pastor, ya, entonces, este, y también, hay una hermana colaboradora, que se juntan, escuchan, a ese pastor, y creen que ese pastor, predica lindo, y el pastor, también hace cena, y por internet, ellas también pasan cena, con el pastor, no sé cómo, pasaría cena con el pastor, pasa cena, a través de interneos, no sé qué cosa, pasa cena, el pastor, le hizo cena, en su iglesia, no sé de qué países, y las dos hermanas, también pasan cena, que beben, aleluya, imagínense, si están viendo señales, milagros acá, porque yo voy a tener que creer, en otro pastor, si yo no veo nada, que porque predica lindo, que predica lindo, te predica lindo, aleluya, que ven, ya, te predica lindo, pero, si usted no sabe analizar, la palabra de Dios, no la conoce, al ver, te va a engañar, ahí yo me di cuenta, el engaño final, ya, el engaño final, porque eso fue el milagro que dijo, que Jesucristo, se ha ido a preparar lugar, y una vez que prepara el lugar, va a venir, y los va a tomar, y los voy a tomar, así le yo, no sé si voy a decir así, pero, en la vida que yo tengo, dice, yo vendré, y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, la vida dice, que no hay que tener, comezón de oír, porque se amontonarán, maestros, conforme a su concupiscencia, y engañarán muchos, y por esa causa, se van a perder muchos, las, las que fueron expulsadas, pasaban cena, con ese pastor, y estaban predicando a otros, y le decían, a otros hermanos, de la iglesia, que no escuchen, la voz de salvación, que escuchen a ese pastor, oye, hipócrita, si tú estás de acuerdo, con ese pastor, para que vas a la iglesia, para que no te voy a pasar, con ese chapa, pasar cena, pues, es una hipocresía, no está de acuerdo, el pastor, no vaya, simplemente, yo estoy de acuerdo, con él, yo no voy, para que, si el otro, me predica mejor, que me vea, aleluya, así de simple, ahora señor, vea, si ya hay yendo, entonces, el día de la cena, ya no pasaron cena, tampoco, que eran disciplinados, porque eso es blasfemia, y la blasfemia, no tiene perdón, que me vea, hay pecado, dice, el apóstol Juan, por cual, yo, pido, que no se ore, y la blasfemia, hay pecado, que si Dios puede perdonar, órale, y Dios le va a dar vida, le perdóname, porque el pecado, te mata el alma, que me vea, pero hay pecado, por lo cual, yo no, no, digo que se pida, es la blasfemia, pecado de muerte, que me vea, Jesús dijo, todo pecado al hombre, será perdonado, por ahí hay un pecado, que no tiene, perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, y esa es la blasfemia, que me vea, está viendo milagros, y no está creyendo, es el peor pecado, o no hay milagros acá, si claro, hay milagros, como ustedes se imaginan, Dios está haciendo milagros, ahora, han ido a, escuchen lo que va a ser, el Ecuador, a través de la voz de salvación, no como predicador, de la cosecha, ahí en Tómez, tenemos la iglesia, de allí sale, para el Ecuador, sale la radio, lejos llega, y por ahí se murió, se murió una muchacha, de unos 10 años hace, entonces, por ahí hay miembros, por ahí hubo un miembro, y le dijo, ¿sabes qué? Ponle la radio, ponle la radio, ponle su cuerpo, y Dios te la va a resucitar, la persona era incrédula, la persona sabía, que el hermano, asistía a la iglesia, y entonces, dijo, mira, ahorita está orando, el pastor Córdoba, ponle la radio en su cuerpo, y le puso la radio, y se puso ahí a orar, a clamar, juntamente con el pastor Córdoba, por internet, a las 3 horas, la niña, mueve sus brazos, sus pies, y se levantó, sana y curada, milagro a Dios o no, es lo que Dios está haciendo, para que la gente, viendo esas cosas, se arrepiente y se salve, pero Dios quiere salvar al mundo, que me vea, ya entonces, viendo eso, por ahí se pusieron de acuerdo, vamos a invitarlos, a los hermanos peruanos, vamos a invitar a esa iglesia, alquilaron un local por ahí, lo acondicionaron, para hacer una campaña, y el hermano me llama, dice, pastor, me he invitado al Ecuador, que haga una campaña, porque había un tremendo milagro, y hay muchos enfermos, ya, y yo he ido a la autoridad, del Ecuador, a pedir, si podemos entrar, del Perú a predicar, nos han dicho, bienvenidos, a predicar la palabra de Dios, si nos hablan de Dios, sean bienvenidos, y ya entraron, hicieron la campaña, y la campaña, muchísimos milagros, casi la mayoría de gente, que llegó, era católica, y todos sanos y curados, y ahí me iba a dar un video, del local, que alababan al Señor, todavía estaba, el predicador del Perú, y ahí va, el dirigente de Túmez, y había llegado un hombre, ¿saben qué ha pasado con ese hombre? Él escuchaba por internet, y él decía, estos son mentirosos, estos son mentirosos, pagan a la gente, para que se tire al piso, y engañar a la gente, y siempre hablaba así, y luego, se enferma de los riñones, de los riñones, enfermo de muerte, ya no podía ni caminar, y al enterarse, que iba a ir, de esa iglesia, que él veía, y que renegaba, dijo, llévenme allí, llévenme allí, y lo llevaron, y le pone la mano, el que está predicando, se va a tierra, y él pensaba, que se caía la gente, porque acá se le pagaba, para que haga eso, y que gritaba, porque ese era como un teatro, que me ven, y le pone la mano, y él se va inmediatamente al piso, le reprende el demonio, se levanta, sano y curado, y dio su testimonio, llorando, perdóneme, yo he hablado mal, de esta iglesia, en mi ignorancia, cuando lo hace por ignorancia, Dios le perdona, y Dios me permite, que el diablo lo ataque, para que en su angustia, lo busque a él, porque Dios quiere salvarlo, ¿quién me ve? y así pues, y milagros tremendos, que la gente, daba testimonio, y él le creía, lo que decía, que todo era un teatro, enfermo, con los riñones, prácticamente destrozados, y salió sano y curado, caminando normal, ¿quién me ve? es lo que Dios está haciendo, porque estamos en tiempos finales, y Dios quiere salvar, a los que quieren ser salvos, los que no quieren ser salvos, es cosa de cada uno, que Dios no obliga a nadie, vamos ahora a hablar de la cena, aleluya, San Lucas 22, versículos 19 y 20, y a su nombre, ahora su vida, San Lucas 22, versículos 19 y 20, Jesús habló de, del pan, y dice, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo, y que comiera este pan, vivirá para siempre, lo que estamos hablando, es el pan vivo, y para que ese pan, para el alma, porque está escrito, que no solamente, el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, aquí hablamos, todo lo que está escrito, en la palabra de Dios, que vive, aquí hablamos otra cosa, la vida dice, no le aumenten y le quites, aleluya, ese pastor, que le digo, que lo escuché, le aumentó, y le quitó, pequeñito, pero le quitó, el diablo, le quitó, vas a morir, y le pone, no vas a morir, y ahí le engañó a Eva, ahí le engañó a Eva, y por qué le engañó a Eva, porque Eva, le aumentó a la palabra de Dios, Dios no le había hecho fruto, y ella le dijo, al diablo, el fruto, Dios no le había dicho, que no le toque, y le dijo, no comerás, ni le tocarás, dos cosas le agregó, y por esas dos cosas, Dios no le libró, la palabra de Dios, que fue consumidor, no le consumió al diablo, el diablo le engaña a Eva, porque no le habló, lo que debía de hablar, usted hable, lo que habla, le apalara a Dios, el que hable, hable conforme, lo que está escrito, en la palabra, de Dios, que me vea, ese pastor, no dijo, y vendré otra vez, y tomaré a mí mismo, vendré otra vez, y los tomaré, y los tomaré, la Biblia no dice, los tomaré, tomaré a mí mismo, porque en cada cristiano fiel, en cada cristiano que pasa a cena, Jesús está en él, o en ella, que me vea, entonces podemos decir, como Pablo, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, aleluya, aunque un ejército, lo acambe contra nosotros, yo no tendré miedo, que me vea, se está dispuesto a eso, claro, pues si por la Biblia sabemos, que cuando un ejército, se acercó a un hombre, siervo de Dios, se quedó ciego, o no se quedó ciego, o cree que la Biblia está por gusto, para engañarnos, no, la Biblia no está por gusto, eso que dice la Biblia, eso aconteció, y sigue aconteciendo, y seguirá aconteciendo, que me vea, solamente hay que decir la palabra, caminar con Dios, Pablo le dijo al procónsul, hijo de Satanás, ¿hasta cuándo permitirás el camino del Señor? Aleluya, quédate ciego, por un poco de tiempo, y se quedó, ciego, diga la palabra nada más, que me vea, diga usted la palabra, que me vea, Aleluya, porque a veces no decimos la palabra, y venimos al pastor, esto me pasa pastor, y encima me enseñan, la hermana me dice, pastor, mi esposo me trata así, ya sabes, usted ore al Señor, espere en Dios, Dios va a hacer algo con él, si pastor, ya ha hecho algo, se fue en su moto, y se volcó, y el Señor me echa la culpa a mí, que me vea, Aleluya, déjalo que te siga echando la culpa, ya vas a ver, ya Dios le manda su castillo, para que la persona sepa que Dios le está vengando, dice no te vengueis de nadie, deja la ira a Dios, así es la vida, que me vea, entonces hay que tener confianza en Dios, vamos a la palabra de Dios, San Lucas 22, versículo 19, 20, dice así, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria, de mí, de igual manera, después de que hubo un senado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros, se derrama, amén, esta es la palabra, es lo que vamos a pasar hoy día, comer el cuerpo del Señor Jesucristo, y beber su sangre, y el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo, el que comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo haré, es mi carne, la cual yo haré, por la vida del mundo, amén, y luego dice, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida, eterna, y yo lo voy a resucitar, del día postero, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo permanezco en, en el, es lo que hacemos acá, la cena, pero no la cena, para la carne, a la carne, la alimentamos en la casa, en un restaurante, pero no en la iglesia, quien viva, aleluya, y a su nombre, hablando de la casa, yo estaba viendo al pastor, que lindo predicaba, aleluya, que lindo predicaba, yo escuchaba, y la gente ahí, pues, le dio duro, le dijo hipócrita, y no sé qué, y se van al infierno, y no sé cuánto, y no sé qué, que acá vienen así, y afuera se muestran, y de otra manera, aleluya, y yo mirando ahí, la gente calladita, y se quedan callitos, alaben a Dios, que voy al lado, pues si le estaba dando, que me ven, ya pero, ya, yo no chequeo por gusto, en eso dijo, usted que no sé qué, está aquí, después está, viendo el reglamento, y otra iglesia, ahí se cayó, a quién se refiere, a ver si se entiende usted, usted está aquí, después está viendo el reglamento, y otra iglesia, lea la Biblia, no está viendo el reglamento, de otras iglesias, le dijo, a qué se refiere, a nosotros, pues nosotros tenemos el reglamento, no, claro, usted está viendo el reglamento, de otra iglesia, dijo, y ahí, ya me di cuenta, de a dónde apuntaba, y eso es lo que quería, quería chequear, ya, usted está aquí, que no sé qué, y después se va por afuera, y después comienza a leer el reglamento, de otras iglesias, aleluya, y que le demos el reglamento, somos nosotros o no, tiene el reglamento o no, lee el reglamento, para que usted, a través del reglamento, usted mismo se aconseja, que me vea, el reglamento, es como usted, le preguntara al pastor, aleluya, para que no esté preguntando, tanto al pastor, entonces, así pues, todo eso escuchaba, y yo seguía escuchando, y seguía escuchando, seguía escuchando, y lo demás, lo leía bien, ya, pero después llega, a el, Evangelio de San Juan 14, 3, donde dijo, y allí, puse atención, a ver qué dice, vendría a vosotros, y los tomaré, y los tomaré, para que cuando yo estoy, vosotros también extraís, claro, así concluye, pero no dice, los tomaré, tomaré a mí mismo, dice el Señor, tomaré a mí, mismo, aleluya, claro, también los puede tomar, pero no para vida eterna, sino para condenación eterna, ¿por qué? porque la Biblia dice, que a los tibios, los va a arrebatar, pero los va a vomitar, de su boca, es los tibios, y en mi vida, aleluya, y para que uno se dé cuenta, que son tibios, para eso, pues, permitió el Señor, que, que habla así, voy a venir, y los voy, arrebatar, y a su nombre, la palabra es, voy a venir, y, y voy, arrebatar, a mí mismo, porque usted está con Jesucristo, Jesucristo está en usted, al, al llevárselo a Jesucristo, que tenga usted, o a usted también se lo lleva, porque me ven, así de sencillo, ya su nombre, porque si no está Jesucristo, con usted, ¿quién está? El otro, es decir, la persona no está sola, por si acaso, la persona no está sola, alguien de los dos, tiene que estar, ya su nombre, solamente hay diablo y Dios, nada más, y los dos son espíritu, el espíritu es, espíritu inmundo, el diablo, Dios, es espíritu santo, así es así, o tenemos el espíritu de Dios, para que nos arrebate Dios, o tenemos el otro espíritu, que también nos puede arrebatar, pero nos va, a vomitar, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mí, de mi boca, que me vean, entonces eso que dijo, los arrebataré, sí, sí, porque está escrito así, porque a los tibios, también lo va a arrebatar, a los tibios, no lo va a arrebatar, pero ellos se pueden salvar, tienen más esperanza, que los tibios, que me vean, lea la Biblia, lea la Biblia, medítela, lea la Biblia, el que te va a enseñar, es Dios, Él te va a enseñar, para que nadie te engañe, que me vean, a su nombre, yo me diría, cari hermano, cari hermana, la vamos a poner de pie, aleluya, yo quiero más, y más, de Cristo, yo quiero más, de su poder, yo quiero más, de su presencia, yo quiero más, y más, y más, de él, amén, gloria Dios, vamos, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, confirmame Dios, en el nombre de Jesús, repeople demonios, rep TL, sal demonios, sal demonios, salgan, en el nombre de Jesús, Amén y Amén Baje sus manos, voy a hacer una oración de reconciliación Y también los que quieren aceptar al Señor José Levanten su mano Para que usted reciba El perdón de sus pecados Y herencia entre los santificados Ahora Señor Levanten su mano, digan conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias En esta hora he oído tu palabra Yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesucristo Yo te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida Mi vestimenta esté blanca y replaneciente Para el día de tu venida Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Alabamos al Señor Libre, libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Son diez con cincuenta y dos minutos Para adorarle Que me hizo el Señor Amén Son diez, ¿no? Diez con cincuenta y dos minutos Tengo acá Para que se tomen asiento Diez con cincuenta y dos minutos En todo el Perú Gloria al Señor Aleluya Porque después vienen las once Listo Vamos ahora Vamos ahora A que vamos A las ofrendas Usted que aceptó al Señor Jesucristo Lea la Biblia Para que nadie te engañe Y crea solamente a Dios No crea en el hombre Maldito el hombre que se confiere en él Hombre que vive Y después Oren Comerse con Dios Pregúntele Lo que usted quiera preguntarle Pida al Señor misericordia Perdóname Y humillese Reconozca que usted Ha pecado ¿Ya? Pero para siempre Es tu misericordia Porque eso es la Biblia Que la misericordia Es para siempre Para el que se humilla Y le busca Y le pide perdón Dios le perdona Usted no le pide perdón No le va a perdonar Porque él no perdona Al que no le pide Al que no reconoce Que está en pecado Así de sencillo ¿Qué más va a hacer? Congregase La Biblia dice No dejando de congregarse Como algunos Tienen poco tu Para que esté como en no Y pueda ser Arrebatado En el arrebatamiento ¿Ya? Gloria Señor Y no sé qué Para la gran tribulación Ahí voy a usted En el sueño Lo que va a pasar En la gran tribulación Va a ser algo terrible Algo terrible ¿Ya? Si usted supiera Lo que la Biblia dice Es para ponerse a llorar Quiere saber algo Lea Ezequiel 21 En su casa ¿Ya? Y medítelo ¿Por qué dice la Biblia así? Medítelo Es algo terrible La espada de Jehová Habla ahí Y la espada Es para destruir A destruir ¿A qué? Al que no obedeció El llamado de Dios Al arrepentimiento Así es Usted aceptó A Jesucristo Procure Congregarse Y bautice Y escape De la ira venera Que me vea Escape Porque van a venir Cosas terribles Cosas terribles Donde el hombre Buscará la muerte No la va a encontrar ¿Querrá morir Por tanto Sufrimiento Que está viendo Que está sufriendo Pero no va a poder morir ¿Por qué? Porque Dios Es el que hace morir El que hace vivir El hieri Y el san Y no hay que Libre de su mano El Señor Da la orden De que no haya muerte No van a morir Durante cinco meses Y mayormente Los que están Marcados Con el 666 Van a preferir Morir Por los tormentos Que le van a venir Como juicio Envidia En vida Y después Vienen los juicios Ya eternos Se mueren Igualito Se vaya su alma Al infierno Pero eso De la marca Va a sufrir En carne ¿Ya? O sea El infierno Lo va a sufrir Usted Viendo usted mismo Aleluya Y después Se muere Al infierno Eternamente Y Dios No quiere eso Para nadie Aleluya Que me ven Ya entonces Eso es lo que va a pasar Esto Eso dice la Biblia Que los hombres Van a querer morir No van a poder Tanto sufrimiento Mejor Prefiero morir De repente Se van a tirar De un edificio Pero no va a morir Y sabe Por qué la persona No muere Porque su alma No sale Así de sencillo Para que se muera Es porque Dios Te quita el alma Del cuerpo Se separa el alma Del cuerpo Y la persona Queda inerta Y muerta Lo entierran Para que se vuelva Polvo O barro Porque del barro Fuiste Y al barro Volverás Que vive La Biblia Se cumple Pien la letra Aleluya Todos los hombres Saben que Un día va a morir Tarde o temprano Va a morir Pero si aceptas Al Señor Jesucristo No te mueres Nada Porque Él te ofrece Vida eterna Entre los santificados Ya su nombre Vamos a las ofrendas Ahora Vamos La iglesia Bacha con diezmo Si ofrenda La ofrenda Es voluntaria No es para milagros El milagro No se paga Aleluya Con la ofrenda El diezmo Usted recibe Bendición económica Ya Bendición económica Para que usted Tenga Lo suficiente Para sobrevivir El salmista Dice Joven Fui Y envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan El justo Diezma El justo Ofrenda Hace votos El justo Y Dios Le bendice Eso Le multiplica En su trabajo En su negocio De uno De otra manera Que me ven Dice el Señor Tendrás para prestar Pero tú no pedirás Prestado Aleluya Así dice la Biblia Tendrás para prestar Pero tú no pedirás Prestado En el versículo 28 Lea La vida Es la promesa Ah pero si Tienes De Dios También Léelo En el versículo 20 Que cosa Te va a pasar Por cuanto Tú me has dejado Me conociste Te fuiste Ya dejándome Ya Todas Estas Maldiciones Te van A venir Y nadie Te va a librar Y ahí está Una lista Te unirás Con mujer Y otro Dormirá Con ella Que a mí Dice así o no Acontece así Yo veo eso Yo veo eso Aleluya Te esposarás Con mujer Y otro Va a dormir Con ella Por cuando Tú me has dejado Aleluya Cuando estamos Con Dios Dios te defiende Hasta tu mujer A tus hijos Todo Abraham Siervo de Dios Emelé La quiso tocar Ya Tócalo Vas a ver Deje esa mujer Porque es ajena Y Emelé Reclamó Dijo Señor Pero si ella Si Si Tal persona Dijo Que eran Hermanos Oye Tú deja Esa mujer Porque es mujer De mi profeta Y no Tocarás A mis profetas Que me ve Es lo que le dijo Y yo de buena gana La traje Para ser la mujer Pero Porque Él me dijo Que eras Hermana Aleluya Oye Deja a la mujer Y punto No me estés hablando Tanto Que me ve Y tú Tengo que dejarla Porque Porque Dios Se la cuida Aquí Al que agrada A Dios Nadie la puede tocar Enviva Ahí no necesita Que usted Esté celando Al que está Persiguiendo Por aquí Como vas a limpiar Dios te la cuida Tu esposa Alguien la quiere tocar Y usted agrada A Dios Dios La va a defender Y a su nombre Vamos a los ofrendos ¿Quién quisiera ofrendar Con 50 soles O ha hecho una ofrenda Un voto De crecimiento Pasa por acá A ver Vamos a ver Con el hermano Que me acompaña Por acá Pasa Gloria al Señor Aleluya A ver ¿Quién quisiera ofrendar Con 50 soles Pasa Dios le bendiga Tres votos Tres le hermanas Más unos billetes 50 soles Dios le bendiga 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 El hermano Trae 200 soles De ofrenda Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Gloria al Señor Un ratito Un ratito Dios le bendiga Un ratito Un ratito Voy a A ver Yo le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesús yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga también trae más de 200 soles aplauso para el Señor Jesús aleluya un niño también trae acá una ofrenda para el Señor yo le bendiga yo le bendiga una ofrenda también de 50 soles yo le bendiga yo le bendiga quien más quiere ofender con 50 soles puede pasar por acá yo le bendiga yo le bendiga glora al Señor